El Senado en las regiones, con la participación del gobierno nacional, autoridades locales, líderes políticos y expertos en economía y desarrollo social, se realizó en Cartagena una audiencia pública sobre el proyecto de ley propuesto por el senador Fernando Araujo, con el cual se lograría la erradicación de la pobreza extrema en esa ciudad, una de las más desiguales de Colombia. En promedio, uno de cada tres habitantes vive con menos de 9 mil pesos diarios. La propuesta es crear un fondo cercano a los 2 billones de pesos para acabar la miseria y la pobreza extrema en la capital de Bolívar para el año 2033. Lo que propone este fondo es la realización de una propuesta de Banco de la República, de focalizar inversiones en donde están viviendo el 80% de las personas en pobreza en la ciudad de Cartagena. Son 40 barrios y 10 corregimientos, son proyectos que requieren una inversión considerable, alrededor de 600, 800 millones de dólares, pero con el gran propósito de que en el 2033, cuando Cartagena cumpla 500 años de fundación, podamos celebrarlo sin pobreza extrema.